¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. ¿Qué tal estás tú? Bueno, pues aquí estamos en la trastienda para repasar las principales noticias económicas de la semana. Y, cómo no, pues tenemos que empezar por una pésima noticia a nivel fiscal. Y es que nos suben el IVA. Pues sí, el mes de octubre ha comenzado con un susto impositivo porque hasta el 31 de diciembre los productos básicos de la cestra de la compra van a subir de precio. Ya los estamos pagando, de hecho, más caros esta semana. Hablamos de los huevos, el pan, la fruta, la leche, las verduras, los tubérculos, las patatas, el queso, las legumbres y el aceite de oliva. Por lo que los españoles lo estamos pagando ya un 2% más caros que, por ejemplo, el lunes, que era septiembre. Si ya los sueldos son bajos, que suban los alimentos. No sé cómo lo haré. Ya veremos. Al final yo soy madre soltera y te imaginarás. El gobierno está más preocupado de otros temas que de solucionar los problemas de la gente. No me parece bien. Va a afectar fundamentalmente a aquellas personas que no tienen la economía en condiciones. Pero ¿qué ocurre? Este no es el gobierno que ayudaba a la ciudadanía. ¿A por qué deciden subirlo? Bueno, nos dicen que, normalmente es la excusa principal, nos lo están pidiendo desde Bruselas. Las medidas anticrisis tienen que ir desapareciendo, ¿no? Una vez la inflación también va moderándose. Y de paso también, bueno, ¿por qué no? Pues nos viene bien que suba la recaudación. Recordemos que el Ejecutivo ha ido bajando el IVA de muchos alimentos. En algunos, esta semana son los que han subido. Lo eliminaron con el argumento de que la inflación estaba alta, de que había que ayudar a los ciudadanos porque la cesta de la compra ahora les vale un 50% más que hace tres años. Bueno, pues esta semana lo suben por los españoles. Desde el primer momento, el gobierno de España ha estado y va a seguir estando al lado de la gente. Adoptando medidas, sobre todo para aplacar las consecuencias de la crisis y fundamentalmente de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y también por Oriente Medio. Escuchamos lo que decía la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien por cierto, bueno, acabamos de escuchar. Ha dicho que la subida de los precios se ha debido estos años atrás a la invasión rusa de Ucrania y a la guerra de Oriente Medio. Ahora culpan a los israelíes. Pero, bueno, recordemos que hace menos de dos años la culpa era de los empresarios, de los dueños de los supermercados que estaban teniendo demasiados beneficios a costa de los españoles cuando iban a comprar el chopet al supermercado. Por cierto, pastas y aceites de semillas ha subido esta semana también, no se considera básico, de un 5% a un 7,5%. Y a partir de enero todos estos IVAs subirán aún más y se duplicarán. Pues sorprenden los argumentos que utiliza el gobierno. Es culpa de todo el mundo que suban los alimentos, es culpa de la guerra, es culpa de Putin, es culpa de la energía, ahora es culpa de Oriente Próximo y, por supuesto, los empresarios. De hecho, estos últimos días ha habido polémica porque Mercadona ha hecho algo que es pura transparencia, informar a sus clientes de que a partir de ahora sube el IVA para determinados productos y, por lo tanto, esa subida de precios hay que atribuirla exclusivamente al gobierno. Pues bien, ya se han incendiado las redes por parte de la izquierda culpando a Mercadona de que sube precios, pero sí es el gobierno el que está subiendo el IVA encareciendo los alimentos. En fin, excusas y más excusas. Una cartelería muy bonita, ¿verdad? Con la tipografía todo muy corporativo de Mercadona y donde ponen una barra de pan, te ponen el porcentaje y te dice cuánto te va a subir. O sea, unos 20 céntimos el aceite de oliva, 2 céntimos el pan, 3 céntimos aproximadamente un litro de leche, pero que luego no les echen la culpa a los empresarios, efectivamente. Eso es. Y esta semana, Leticia, pues también hemos conocido, según datos de Eurostat, que es la oficina estadística de Bruselas, que España está entre los países de Europa donde los jóvenes se van más tarde de casa. Es un nuevo récord lamentable. Hasta los 30 años no nos independizamos en nuestro país. Esto de adiós papá es lo que a muchos jóvenes les gustaría realmente, pero claro, ya sabemos que hay muchos problemas en nuestro país, con una tasa de paro juvenil la más alta de la Unión Europea, tenemos problemas con el alquiler, con la vivienda, las dificultades para acceder a una hipoteca, la calidad de los empleos, los contratos. Ahora el tener un puesto de trabajo ya no es suficiente para poder acceder a una vivienda. Y fíjate, no te pienses, Manu, que este informe que ha publicado Eurostat esta semana nos desvela datos que revelen que en España estamos en una situación parecida a los países de nuestro entorno. ¿Tú sabes a qué edad se independizan los franceses, de medio? Pues lo desconozco. A los 23 años, 7. Podemos decir a los 24. Casi 10 años menos. Es que fíjate, es abismal, 30 años es en España, 30,4 años. En Alemania se independizan a los 23,9. Luego es verdad que Portugal está más cercano a España, 29,1. En Italia, 30. Pero fíjate, el donde más tarde se independizan es en Croacia, luego en Eslovaquia, en Grecia y nosotros estamos en cuarto lugar. Los países del norte son los que se independizan antes. Finlandia con 21 años, Suecia con 21,8. Si a ellos se les suman los problemas para acceder a la vivienda, pues el mapa es desolador. Totalmente. Entonces fíjate que esta semana se ha celebrado la reunión sectorial en materia de viviendas. La cuarta, las comunidades autónomas no sacan nada en claro. Bueno, sacan una cosa, que la ministra del ramo sigue con las amenazas con las que empezó la semana pasada. Para muestra un botón. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Si no se consigue la ejecución por parte de alguna de ellas, los fondos que quedasen sin ejecutar serían ejecutados por las comunidades autónomas que han podido hacerlo de manera más ágil y rápida. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. La ley de vivienda, efectivamente, que es en lo que se escuda el Ejecutivo para poder premiar y castigar a las autonomías. De momento, si hablamos de premiar, pensamos en una comunidad autónoma que es Cataluña, Cataluña la única que está cumpliendo íntegramente, es decir, está controlando los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y a eso es a lo que se oponen todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que antes de la reunión de este jueves redactaron un comunicado conjunto en el que expresaban por qué no están por la labor de intervenir el mercado del alquiler. Primero, porque lo que hace es acabar con la oferta de la vivienda, porque el propietario es el que debe elegir el precio que le pone su casa, en función de diferentes parámetros. Y segundo, porque la competencia de declarar zona tensionada es de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es que eso lo dice la propia ley redactada. Pero desde luego, conclusiones, lo que se dice conclusiones todavía no tiene. Y además, fíjate, amenazas a las comunidades autónomas con menos fondos europeos. Esto es lo que estamos viendo en materia de vivienda. Amenaza y extorsión. Esto es lo que dice la ministra de Vivienda. Si no aplicas control de precios, pues no te voy a dar fondos para políticas de vivienda. Esto es un ataque directo a las comunidades autónomas del Partido Popular, especialmente a la Comunidad de Madrid, que lidera este frente. Pero es que además, es que los controles de precios no han funcionado nunca, jamás, a lo largo de la historia. Mira que se ha intentado veces, ¿eh? Y la prueba está en Cataluña. Cataluña, efectivamente, es la única comunidad autónoma que aplica taxativamente el control de precios que establece la ley de vivienda, que se aprobó en el año 2023. Y el resultado ha sido nefasto. La oferta se ha desplomado. Pero cada vez hay más gente interesada en los escasos pisos que se ponen en alquiler y el precio, como consecuencia, no deja de subir. Esta semana también hemos conocido, Leticia, datos de empleo y tampoco son positivos. La economía y, sobre todo, la creación de empleo no va como un cohete. Va más bien como un pájaro malherido. Datos de empleo relativos al mes de septiembre, un mes en el que, a pesar de la vuelta al cole, de que muchos profesores vuelven al trabajo, solo se han creado 8.800 puestos de trabajo en toda España. Hace un año se creaban, en ese mismo mes, 18.300. Con estos soniditos también te digo que parece menos dramática la noticia, pero es un frenazo considerable en el ritmo de crecimiento del empleo. Solo avanza un 2,3% en términos anuales y, bueno, a pesar de lo cual, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, esta semana se ha querido fijar solo en los datos desestacionalizados para concluir que nunca había habido tantos trabajadores, tantas personas ocupadas en nuestro país. Constatamos que en el mes de septiembre de este año 24 se ha alcanzado un récord en afiliación. Si lo analizamos en términos desestacionalizados, superamos por primera vez los 21,2 millones de afiliados. Son 53 meses de crecimiento continuado de la afiliación. Bueno, hay problemas en el trabajo, ya lo sabemos, con la estacionalidad y también con la temporalidad, con la relación de los contratos, a pesar del cambio de denominación con los fijos discontinuos. Sobre el paro ha subido en 3.100 personas, sube menos que otros años. Bueno, no es tan mala, pero fíjate que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, decía que le estaba relativamente satisfecho porque las personas que se han incluido y se han registrado en los servicios públicos de empleo, sobre todo es gente joven sin empleo anterior. Es decir, que no es que hayan perdido el trabajo, sino que quieren entrar por primera vez en el mercado laboral. Sí, todos estos son nuevamente excusas por parte del Gobierno. Lo cierto es que si sumamos los fijos discontinuos que están en desempleo, la cifra ha parado, ronda los 3,5, 3,7 millones de personas y la clave del asunto es que estamos a la cabeza del paro europeo. Y relacionado con materia de empleo, esta semana también se ha producido una noticia, una novedad por parte de la ministra de Seguridad Social. Sí, porque quieren reformar las bajas para hacer más flexible la vuelta al trabajo, es lo que ha anunciado este jueves la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, su plan ya lo tiene en la cabeza. Ahora lo quiere trasladar de manera inminente al diálogo social para que sea acordado con sindicatos y empresarios. ¿Qué quiere exactamente? Reformar la incapacidad temporal para que de manera voluntaria el trabajador pueda acoger el alta si su salud se lo permite. Además ha puesto ejemplos. Quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer que quizás desde la voluntariedad y por supuesto desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. O en casos de pluriactividad hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos. Pero a ver, que yo me entere, Leticia. Cuando uno está enfermo le dan la baja médica. Si está de baja, está de baja, no puede trabajar. Y cuando ya está bien, está recuperado y por lo tanto tiene posibilidad de trabajar, se le da la alta. ¿Qué es esto de ni baja ni alta? ¿Esto qué es? Esto es medio pensionista. ¿Cómo es esto? Eso es una cosa medio pensionista. Porque fíjate, la reforma sería de calado porque hasta ahora no es compatible estar de baja con realizar una actividad remunerada. La relación laboral queda suspendida cuando estás de baja. Y si trabajas, la Seguridad Social te puede pedir que devuelvas las prestaciones cobradas, incluso te puede imponer una sanción. La cuestión es que la ministra en lo que está pensando es en hacer algo parecido a ese acuerdo firmado el pasado mes de julio con empresarios y sindicatos con el tema de la jubilación activa, hacerle un aterrizaje menos forzoso, menos abrupto. Y en este caso, el ejemplo que ya ha puesto, una persona que tenga cáncer, que directamente está siguiendo un tratamiento, te dan una baja larguísima, cuando se pueda encontrar un poquito mejor, que pueda ir al trabajo o que pueda teletrabajar. Porque aquí la tecnología tiene mucho que ver. Y esto ya te digo que ha creado un problema también en el seno del gobierno. Yolanda Díaz, enfadadísima, ha dicho que hay que proteger la salud de las personas, que no hay más opciones ni razones, ni flexibilidad ni nada, y que no vamos a consentir ninguna variación en la incapacidad tal y como está concebida. Que es un derecho que ya se ha conseguido a lo largo de los años. Eso lo ha dicho en la red social X. En el día de ayer, el Masaiz quiso responder en una entrevista radiofónica a la pregunta de ¿de quién es competencia esto? ¿De seguridad social o de trabajo? Dijo, esto es de seguridad social. ¿Qué quiere opinar trabajo? Que opine dentro de la mesa, porque siempre hay miembros de otros ministerios, además de empresarios y sindicatos. Pero simplemente será una opinión que podrán escucharla. Porque según el Masaiz, esto es un debate que está en la calle, que está en el ministerio y que hay que abordar. Y que no se trata de reducir derechos ni jugar con la salud de los trabajadores. Tampoco es para reducir costes a la seguridad social a través de las mutuas. Ya veremos qué hay realmente detrás de todo esto. Veremos en qué queda. La propuesta está ahí encima de la mesa. Desde luego, la ministra no se ha explicado excesivamente bien. Una cosa es estar de baja, otra de alta y otra, bueno, pues baja flexible. Un nuevo concepto que se ha inventado la ministra. Veremos en qué se materializa esta nueva medida. Leticia Vaquero, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Igualmente, gracias. Y si me invitas. La trinchera de llamas, con Manuel Llamas.